¡Es hora de ser héroes! ¡Hay que sacar a un rulete y echar el balón al lado! ¡Hay que reventarlo! ¡Con algún objeto que sea muy afilado! ¡Y qué tal el lato de la bandera del museo! ¡Digo, tú gira el balón! ¡Gazbol! ¡Ve al frente y guíalo! ¿Dónde se encuentran esos estorbos? ¡Por aquí! ¡A la izquierda! ¡Cuidado con el poste! ¡Balón Lulas! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Oye! ¿A qué nos detenemos? ¡Es Lulas! ¡Y su balón al es muy, muy fuerte! ¡Ya sé! ¡Hay que jugar como equipo! ¡Gecko! ¡Usa tu superfuerza! ¡Gazbol! ¡Usa tu supervelocidad! ¡Y yo usaré mi sorbellino! ¡Oh, qué amor! ¡Sí! ¡Gran trabajo! ¡Héroes de pijama! ¡Tú lo hiciste! ¡Te dañemos este balón al lado! ¡Sí! ¡Héroes de pijama! ¡Hay que jugar lo más rápido posible equipo! ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Viva la alumna!